Yo soy, yo soy Jalapa Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Eloína García Landa, presidenta del Patronato DIF Jalapa, realizó un recorrido al interior de las instalaciones del organismo asistencial para difundir la información pertinente acerca de este padecimiento. Al respecto, García Landa detalló. Estamos tratando de evitar la propagación del cáncer y dando la información, más que nada para crear la cultura de la autoexploración, que la gente sepa cómo lo puede hacer, qué puede detectar, cuáles son los síntomas que podrían presentarse para un problema de mama, que es lo que estamos celebrando hoy. Y hay varias características que deben estar al pendiente, que deben autoexplorarse y que cualquier síntoma que se vea diferente de lo normal, acudir al médico para evitar problemas posteriores. Y con este folletito que hicimos, ese triptico que hicimos, darle una orientación de qué hacer para poder detectar si realmente hay un problema y que tienen que checarse cada año. Y si hay algún familiar que lo haya padecido, algo genético en la familia, con más razón tienen que hacerlo. Y si están presentando algún problema, o tuvieron algún problema ya, o algún antecedente, con más razón de que hacerlo, no esperar el año y estarse checando cada que su médico le diga que tiene que hacerlo. Más adelante, la presidenta del DIF municipal Jalapa, explicó que este exhorto a luchar contra este mal, también es extensivo hacia los varones. Por otro lado, realizó una invitación a las mujeres jalapeñas a participar en el programa de mastografías gratuitas que realiza esta dependencia municipal. Y las mastografías ya pasaron por el módulo este, ya pasaron por lo que era módulo oeste o delegación oeste, y la semana que entra están en el módulo norte. Las personas que quieran ir, las mujeres que gusten ir, que presenten algún problema o que no presenten problemas, con que tengan ya la edad requerida, con que ellos sientan alguna necesidad de hacerse la exploración, vayan y es totalmente gratis. Y la idea es esa, prevenir, es mejor prevenir que lamentar. Yo soy, yo soy, yo soy Jalapa.